En la Cámara de Diputados también compareció el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, quien advirtió que sería un error cancelar el fracking que se utiliza para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo, como lo propuso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pues México, dijo, cedería por completo el mercado a Texas y dijo que hasta fiesta harían ellos. El secretario también señaló el riesgo de bajar el impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles a fin de dar marcha atrás al gasolinazo. Lamentaría el día que se apruebe una iniciativa de prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país. Sería un error. Ese día va a haber una fiesta en Texas del regalo que le estamos dando los mexicanos porque nos condenaría a seguir importando gas. El 53% de nuestras reservas de gas están precisamente en recursos no convencionales y solo lo podemos extraer mediante la fractura hidráulica. En consecuencia, hay que pensarlo dos, tres y cuatro veces tomar esa determinación. Es mucho más inteligente una política pública que use la figura de las zonas de salvaguarda para proteger áreas específicas del territorio nacional que tienen un ecosistema frágil de la extracción de hidrocarburos, pero no una prohibición generalizada que dañaría profundamente a nuestro país y a nuestra seguridad energética. Gracias.